Parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común, Podeme, Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes. Presidenta, Presidenta del Gobierno de Canarias, ahora que lo veo, Vicepresidenta, Presidenta del Parlamento, portavoces del Parlamento de Canarias, diputados, Sociedad Civil Canaria, buenas tardes a todos y a todas. Se nos presenta hoy un Estatuto de Canarias, después de que en plena transición, efectivamente en el año 82, se promulgara el texto que hoy se pretende modificar aquí, redactado por un grupo de representantes de la oligarquía isleña que ante la incipiente democracia española se preocuparon más por mantener sus cuotas de poder que por reivindicar entonces una canaria para su pueblo y para su gente, ¿no? Y eso fue lo que hicieron en Las Cañadas, en el llamado Pacto de Las Cañadas, amarrar su dominio con un sistema electoral vergonzoso que nos sitúa como el sistema electoral más antidemocrático del mundo. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, efectivamente, decía Secundino Delgado, instigador incansable de nuestra conciencia nacional, que el cacique en el archipiélago canario era una especie de papa y que cada una de las islas era su particular estado vaticano, ¿no? Lo digo hace un siglo y desgraciadamente sigue teniendo razón, sigue siendo cierto, ¿no? Esa afirmación. La sociología del poder en nuestro archipiélago tiene esos mimbres de autocracia y va dibujando en cada una de nuestras siete tierras una amalgama de pintorescos aprovechados y abusadores que se creen que las instituciones son de ellas y que pueden hacer lo que les da la gana. Y le digo esto porque de puño y letra de esa gente viene firmada esta propuesta de estatuto. Son exactamente los mismos, los mismos que han agitado insistentemente la división entre los canarios, los mismos del pleito insular como herramienta para su rédito personal, los del divide y vencerá, los del todo vale con tal de mantenerse en el poder. Y una prueba irrefutable de esto que les digo es que en el texto que hoy se nos presenta no se habla de una reforma electoral como resultado de un proceso constituyente en el archipiélago. Y ya no les digo nada porque no es cierto que se blinden los derechos esenciales de los canarios en una tierra de verdad. Y les voy a dar cifras porque las cifras elocuentes como siempre hablan por sí solas. Miren, en Canarias tenemos los sueldos y las pensiones más bajas de todo el Estado. 3.000 euros por debajo en la media anual. Uno de los más elevados índices de paro, 26% en este momento. Cerca de 200.000 personas, 290.000 personas, perdonen, buscan trabajo y no lo encuentran. Una tasa de paro juvenil por encima, como no, de la media estatal, 46%. Tenemos también el mayor número de parados de larga duración. Prácticamente la mitad de las personas que no tienen empleo en las islas. Y miren, tenemos una cifra insostenible de población que percibe una nómina por debajo del salario mínimo. Qué pena que no esté la ministra de Empleo aquí, la señora Báñez. A ver si alguien del PP le transmite. En Canarias el 37,2% de nuestra población activa percibe una nómina por debajo del salario mínimo. Y dirán ellos que es que tendrán contratos de media jornada. Pero todos sabemos que los contratos de media jornada lo único medio que tienen es el sueldo. Por si esto fuera poco, por si estos datos fueran poco, en una población canaria de 2.100.000 personas, 598.000 paisanos y paisanas están en riesgo de pobreza. 724.000 isleños pasan muchas dificultades para llegar a fin de mes. 1.400.000 declaran no estar en disposición de afrontar ningún gasto imprevisto. Y casi la misma cantidad no puede permitirse irse de vacaciones. Fíjense, somos un destino turístico de éxito internacional. Este año 14 millones de turistas. 17.000 millones han dejado este año. Y sin embargo, más de la mitad de nuestra población no puede siquiera irse un par de días de vacaciones. Pues esa es la Canaria que nos ha legado el proyecto político de sus oligarquías. Sostenida siempre sobre las miserias de las luchas insurrealistas y por el doloroso reguero de la desigualdad social que se vive en nuestra tierra. Este es el país que deja Colisión Canaria y su socio, ahora Zoe, después el PP, después de 25 años en el gobierno de Canarias. Un cuarto de siglo. Miren, señorías, Colisión Canaria, más que un partido, es un consejo de administración que comercia con nuestra tierra, con nuestra naturaleza, con nuestra cultura y con nuestra gente. A pesar de que su portavoz, algunas veces de una manera muy empalagosa y falaz, a que quiera hacer a ver lo contrario. La realidad, esa es la realidad de Canarias y la realidad es que ellos llevan 25 años y son responsables directo de esta situación. Para la minoría que ellos representan, siempre son los beneficios. Para la inmensa mayoría de la población de Canarias es la explotación, es la precariedad y es la pobreza. Miren, este estatuto nos fija como prioridad el desarrollo de una de nuestras grandes fortalezas, de una de nuestras grandes fortalezas, las energías renovables. Tenemos las mejores condiciones para ello. Podemos desarrollarlas todas, eólica, hidráulica, solar, geotérmica. Dicen reputados expertos internacionales que somos la Arabia Saudí de las energías limpias. Pero en este proyecto de estatuto que hoy se nos presenta, no se fija esa prioridad. Tenemos también un suelo bondadoso por el que caminar hacia esa necesaria, imprescindible soberanía alimentaria. Estas dos cuestiones son cuestiones de supervivencia para Canarias. Y lo son porque solo si logramos conquistar mayores cotas de soberanía, lograremos dejar atrás las hondas cadenas de la colonialidad. Se llama así, señoría, colonialidad. Economía dependiente, desestructuración social. Esas son las cadenas de nuestro pueblo. Unas cadenas que se han convertido desde que se tienen registro, que nos han convertido desde que tenemos registro en la tierra más desigual de toda España. Señor Rabandera, compañeros del PSOE, no queremos un catálogo de derechos que sea un catálogo de intenciones que hemos hecho. Este estatuto que nos presentan hoy no es un estatuto para todos y para todas. No aparece ni una sola vez la accesibilidad universal en ninguno de sus 201 artículos o disposiciones. No se centra en los problemas reales de la gente. Nos han escuchado decir hasta la saciedad que la pobreza mata, mata. Y en este estatuto no se hace una mísera mención a la situación de emergencia social que sufre la ciudadanía de Canarias y que hemos embosado en unos pocos datos. Qué decirle de la perspectiva de género, tampoco se desarrolla. Y no habrá igualdad real hasta que asimilemos que la lucha contra la violencia machista y su prevención es un tema de máxima prioridad en todos los ámbitos, en todos los foros. Con este estatuto, además, hablan de nuestro REF, de nuestro fuero. Pues con este estatuto no vamos a tener un REF que reactive el sector primario, que esté orientado a la creación de empleo, a los servicios públicos. Al contrario, dibujan ustedes un REF para que se sigan enriqueciendo esa pequeña minoría de grandes empresarios que, en definitiva, es para quien, y eso lo digo por boca de nuestro presidente, señor Clavijo, parece ser que para eso es para lo que se gobierna en Canarias. Y repito, repito y enfatizo, no se potencian los recursos que posee nuestra tierra para producir energías limpias y productos alimenticios de primera necesidad, que son dos ámbitos claves, claves para alcanzar un desarrollo más sostenible, para crear empleo digno y de calidad y para avanzar hacia una sociedad más justa. Así que, señorías, este no es nuestro estatuto, no puede serlo. Nuestro estatuto tiene que ser el texto de todas las canarias y de todos los canarios. Debe imperar la afinidad archipiélagica en lugar de las luchas entre islas. Nuestro estatuto no puede ni debe dejar nadie atrás. Debe blindar nuestros servicios públicos, luchar contra la violencia machista, luchar también para la accesibilidad universal, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, sin olvidar cuestiones claves como la restauración de nuestro patrimonio natural y cultural tan abandonado. Y permítanme ahora presumir un poco, seguro que muchos de ustedes no lo saben, pero somos el territorio con mayor biodiversidad y biodiversidad de toda Europa. Esa es la canaria que queremos. Una canaria de todos y de todas. Una tierra justa, capaz, sí, de aprender de su pasado para construir un futuro de igualdad. Tenemos una canaria centrada en el respeto a los derechos de su gente. Una canaria verde, sostenible, más autosuficiente. Donde el desarrollo económico esté ligado al derecho al trabajo y al trabajo con derecho. Donde los beneficios no tengan que marcharse fuera, no sea un toma el dinero y corre. Y sobre todo una canaria que nunca más, nunca más sea el trastero de nadie, sino un territorio cohesionado, moderno, democrático, democrático, libre y pacífico. Por eso vamos a votar que no a la toma de consideración de esta propuesta. Porque queremos que el estatuto vuelva a las instituciones donde reside la soberanía del pueblo canario y que allí crezca como parte de un proceso constituyente, legitimado por la mayoría social. Solo entonces debe relatirse su contenido en este Congreso y luego aprobarse por la vía de un referendo ciudadano vinculante. Eso es democracia real. Eso, señorías. Canarias, Canarias, termino, termino, presidenta. Canarias necesita un texto mucho mejor que este. Merecemos una constitución autonómica en la que haya participado activamente nuestra gente y no de este simulacro de democracia. Señorías, créanlo, Canarias se merece un estatuto de siete estrellas. Y este no lo es. Muchas gracias. Muchas gracias.